¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis juguetes de Transformers y ahora en esta ocasión vamos a revisar así es de mi trilogía favorita Transformers o sea la trilogía de Unicron y en esta ocasión de la tercera y última de esta misma o sea Transformers Cybertron y bueno en esta ocasión se trata de una figura Scout Class precisamente bueno esta la compré como producto segunda mano en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile y me había costado $15,990 y bueno pero ahora sin más que decir el video review se trata de Transformers Cybertron Brashgar bueno acá pueden ver a esta figura como yo ya les dije esta figura se llama Brashgar y bueno precisamente es un repintado de la figura de Overhaul que como sabemos de color verde oscuro pero esta es precisamente de color celeste y bueno bueno como todos sabemos bueno como todos sabemos bueno este aparece en los cómics no aparece en la serie animada y ya les dije que es un repintado de Overhaul y bueno podemos ver que el modo alterno de este Brashgar es precisamente un Jeep todoterreno como yo ya les dije color celeste y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que sus faros tanto los principales como los principales como los principales como los principales son de color amarillo bueno podemos ver que está simulada su parrilla bueno podemos ver que está detallado bueno su capó en color en color gris oscuro y podemos ver en plateado un emblema en el que se puede ver una montaña si no me equivoco bueno bueno acá podemos ver que está también simulada su llanta de repuesto o neumático de repuesto rueda de repuesto rueda de refacción bueno como quieran decirles bueno podemos ver que sus ruedas y sus llantas son en color morado como ustedes pueden apreciar están simuladas las puertas de acceso y podemos ver que están simuladas las cerraduras las perillas de las puertas también están simulados sus retrovisores y podemos ver que las ventanas tanto las laterales así como el parabrisas son son de color plateado como ustedes pueden apreciar muy muy bonita esta figura bueno podemos ver que las ruedas de mi vehículo o sea la rueda de mi figura se deslizan perfectamente aunque estas de repente se pueden parar mientras el vehículo está rodando y bueno ahora sin más que decir vamos a empezar con la transformación bueno lo primero vamos a abrir vamos a abrir las secciones de acá de los lados ahora a continuación vamos a ahora a continuación vamos a desprender cuidadosamente las perdón se me se le salió una pieza donde va esta es ahora vamos a desprender bueno vamos a desprender esta esta la parte frontal y la vamos a separar en dos ahora vamos a sacar estas piezas de acá que son sus pies bueno que son sus pies y bueno ahora vamos a alinearlos y ahora a continuación vamos a sacar estas piezas de acá que son sus eh son sus brazos bueno y estas y estas piezas de acá se supone que son sus garras bueno recordemos que eh bueno eh recordemos que eh over over tiene garras incluso antes de ser de de ser reformado en Leo Breaker y bueno como sabemos la serie aunque este no es overhaul sino que es Froshgar bueno ahora vamos a abrir esta parte de acá de la rueda de de la rueda de refacción eh y vamos a continuación a eh sacar su cabeza y bueno y ahí tenemos finalmente amigos y amigas a eh Brosh Brashgar eh Brashgar de eh de Transformer Cybertron Scout Class absolutamente transformado en su modo robot bueno bueno y aquí pueden ver precisamente a la figura y bueno y bueno en cuanto a la articulación bueno podemos ver que posee articulación completa en su eh cabeza bueno podemos ver que los brazos los brazos eh también poseen articulación aunque muy limitada solamente se mueven hacia adelante no solamente se mueven hacia adelante solamente se mueven hacia adelante y hacia los lados no se mueven eh hacia atrás porque le estorban las eh estas piezas de acá bueno podemos ver que eh bueno eh los codos también tienen articulación como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que eh podemos ver que tienen articulación tiene articulación también la cintura podemos ver que tiene articulación también sus eh eh sus piernas hacia atrás hacia adelante hacia los lados no giran por completo porque por el por por lo estorboso que es el diseño de las de las mismas bueno y podemos ver que las rodillas también eh también eh tienen articulación como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y como todas las figuras de la serie Cybertron eh tienen eh tienen eh ahí un puerto tipo Cyberjave y bueno y si se y si la insertamos acá en su espalda podemos ver que se libera esta este misil que sale desde su pecho y bueno eh y es el único accesorio que posee bueno eh y bueno finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Transformers y a los fanáticos eh y a los fanáticos de cualquier eh y a los fanáticos de cualquier trilogía de la de esta franquicia también se los recomiendo 100% especialmente a los fanáticos de la trilogía de Unicron como sea ya sea de las series armadas en Ergono Cybertron y bueno eh y esta figura como yo ya les dije la compré como yo ya les dije al principio esta figura la compré en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile me costó bien barata 15.990 me ha costado y bueno y como yo ya dije anteriormente bueno la compré eh como producto segunda mano y bueno y con esto eh doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós como y fuera chao chau